Ya tenemos la transformada de Fourier de la función. ¿Cómo podemos deducir esta integral a partir de esto? Lo que tenemos que hacer es recordar un teorema que vimos en aquel directo Vamos a recordar rápidamente la fórmula Nosotros podemos recuperar nuestra función original f con esta fórmula 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier Por la exponencial de i por omega por t, pero ahora integrando con respecto de omega Vean la diferencia entre esta fórmula y la que vimos antes Esta es la de la transformada de Fourier En esta fórmula la exponencial es negativa y se integra respecto de t Para recuperar la función original, la exponencial ahora es positiva O sea, aquí en el exponente positivo Y ahora se integra con respecto de omega Y lo que se va a integrar es, bueno, esta función La transformada de Fourier de la función original Esta es una, digamos, una fórmula para recuperar la función original Sería la transformada inversa de Fourier Si tienen duda sobre estas fórmulas, de nuevo los invito a que miren el directo número 5 Porque ahí lo expliqué con mucho mayor detalle Entonces, esto de aquí lo colocamos acá Y nos queda esta expresión 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de esta expresión Por esta exponencial integrando respecto de omega Y bueno, pues aquí todavía no se ve claro ¿Cómo es que vamos a poder obtener nosotros esta integral? Vean que es una integral que tiene aquí un seno Y aquí lo que nosotros tenemos es una exponencial compleja Y acá también tenemos un número complejo Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de Euler Para transformar esta exponencial en senos y cosenos Esta de aquí E elevado a i por teta es el coseno de teta más i por el seno de teta Entonces esta exponencial se convierte en coseno de teta Vean que teta es lo que está acompañado por i En este caso es omega por t Entonces es coseno de omega por t Más i por el seno de omega por t Ya apareció la función seno Pero además Estamos dividiendo aquí entre un número complejo Y nosotros queremos tener una expresión de esta forma Una suma de cuadrados Entonces esto sugiere multiplicar Esto sugiere multiplicar en el denominador Por el conjugado del número complejo O sea por a menos i omega Entonces aquí multiplicamos Y aquí arriba también por a menos i omega Recuerden que al multiplicar Dos números complejos conjugados Lo que nos queda es La parte real al cuadrado Más la parte imaginaria al cuadrado O sea en este caso a cuadrada más omega cuadrada Y ahí ya vamos a obtener una suma de cuadrados como esta Pero arriba también hay que hacer todas las multiplicaciones Y llegamos a esto de aquí O sea aquí abajo queda A cuadrada más omega cuadrada Porque es un producto de binomios conjugados Es el cuadrado del primero Menos el cuadrado del segundo Pero i cuadrada es menos uno Así que menos por menos da más Y queda omega cuadrada Y en la parte de arriba Pues se multiplica Coseno por a Es este de aquí Este Y seno de omega t Por menos i omega Hay que recordar que Y por menos i es uno Entonces queda Seno de omega t por omega Y luego multiplicamos Coseno por el menos i omega Que es esto de aquí Y el y seno por a Que es esto de aquí Aquí de una vez Factoricé el número i Tenemos en realidad aquí Un número complejo En el numerador Tenemos esta parte Que es la real Y esta parte Que está acompañada de la i Entonces vamos a separar Esta integral En una suma de integrales Dejando por un lado La integral real O sea la que tiene Estos dos términos reales Que están Dividido entre A cuadrada más omega cuadrada Y en otra integral Dejamos la parte compleja La parte imaginaria Sería esto de aquí Aquí está Multiplicado por la i Que sale de la integral Porque es una constante Y ahora aquí Lo que hay que razonar Es lo siguiente Esto es una igualdad Entre la función f de t Que teníamos originalmente Y estas integrales ¿Ok? Es una igualdad En el mismo sentido Que en las series de Fourier Y en la integral De senos y cosenos De Fourier Que he explicado En videos anteriores De que estas integrales Convergen A esta función En todos los puntos Donde la función Sea continua Y en donde hay Una discontinuidad Convergen al punto medio De ese salto ¿Ok? Ahora Esta función f de t Es esta de aquí Y es una función De variable real Para cualquier valor de t Nosotros lo que obtenemos Como resultado Es un número real Entonces lo que está Del lado izquierdo Es un número real Y lo que está Del lado derecho Es un número complejo Eso significa Que la parte imaginaria Del número complejo Debe ser cero Necesariamente Debe ser cero Para que se cumpla La igualdad O sea Si del lado izquierdo Tenemos un número real Del lado derecho Debe ser también Un número real Por lo que esta parte Imaginaria vale cero Así que la podemos Descartar Ahí está Otro razonamiento Que nos puede llevar A descartar Esta integral Es notar Que esta función Que se está integrando Es una función impar Tanto el seno Es impar Como el omega Que está aquí Es impar Y estamos integrando En un intervalo De la forma Menos L Hasta L Cuando se integra En un intervalo De esa forma Una función impar La integral vale cero Entonces es otra forma También de asegurar Que esta integral Vale cero Así que nos queda Simplemente Esta Esta igualdad De aquí Ahora ¿Cómo podemos Nosotros deducir La integral Que queremos A partir de esta integral Bueno Aquí Lo que podemos hacer Primero Para generar El 1 Que está aquí Aquí es una suma De cuadrados Pero queremos Que haya un 1 Lo vamos a hacer Que aquí abajo Vamos a factorizar El a cuadrada Entonces queda A cuadrada Por 1 Más omega Cuadrada Entre a cuadrada Estamos factorizando Simplemente una cuadrada Para generar El 1 Como este a cuadrada Es una constante Sale de la integral Y queda aquí En un denominador Ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Aquí Es un cambio De variable Vean Que al haber Factorizado Ese a cuadrada Si nos queda El 1 Pero aquí Nos queda Otra cosa Que nosotros Queremos Que sea X cuadrada Así que Vamos a hacer Que x Sea igual A esto De aquí O sea X va a ser Igual a Omega Entre a Así X cuadrada Sería Omega Cuadrada Entre a Cuadrada Hacemos Este cambio De variable Entonces Despejando El omega Esta a Pasa Multiplicando Calculamos El diferencial El diferencial De omega Es a Por el diferencial De x Y entonces Sustituimos Esto en la integral También recuerden Que hay que Volver a calcular Los límites De integración Siempre que Hacemos un cambio De variable Pero en este caso Los límites Quedan igual Porque Estos límites Son para omega Y estamos Dividiendo omega Entre un número Positivo Recuerden A es mayor Que cero Así que Si omega Tiende a infinito Al dividir Entre un número Positivo Sigue Tendiendo A infinito Y lo mismo Con el menos Infinito Si omega Tiende a menos Infinito Al dividir Entre un número Positivo Sigue tendiendo A menos Infinito Así que Nos queda La misma Integral Los mismos Límites De integración Pero Cambiamos El omega Por ax Aquí Y acá Y aquí También El diferencial De omega Cambia Por A Por el diferencial De x Y Omega Cuadrada Entre a Cuadrada Cambia Por x Cuadrada Y ahora Aquí podemos simplificar un poco Porque Esta a que está aquí en el numerador Se puede factorizar Se puede multiplicar por esta otra a Quedando a cuadrada Y esa a cuadrada Con este de acá abajo Se cancelan Quedándonos Esto de acá O sea Este a cuadrada Se canceló Con esta a de aquí Y esta a de acá Y además La integral Se puede separar en dos Por un lado Queda la integral De este coseno Entre uno más x cuadrada Y por otro lado La integral de x por el seno Por uno más Entre uno más x cuadrada Esto ya se parece más A la integral Que queremos calcular Claramente Tendríamos que hacer T igual a uno Para obtener la integral Que nosotros queremos Pero todavía falta Un pequeño detalle Esta integral Va de menos infinito a infinito Y la que nosotros queremos Va de cero a infinito ¿Cómo le hacemos entonces? Pues vean que Lo que estamos integrando En ambos casos Es una función par Ahora Si no recuerdan Lo que es una función par Una forma rápida De recordarlo es Que es una función Cuya gráfica Es simétrica Respecto del eje y O también una función En la cual Si ustedes cambian La x por menos x Obtienen la misma función original Tengo un video Donde explico Muy detalladamente Lo que es una función Par e impar Así que los invito A que lo vean Si quieren repasar De este tema En ambos casos Lo que tenemos Es una función par Porque el coseno es par X cuadrada es par Y una división de pares Es una función par Lo mismo aquí Lo de abajo es par El seno es impar Pero x también es impar Impar por impar Nos da par Así que todo esto Es también una función par Y de qué sirve Que sea par Cuando tenemos una integral De menos l a l Y una función par Eso es igual al doble De la integral Desde cero hasta l Entonces De esa manera Esta integral Es dos veces Esta integral Desde cero a infinito Pero el dos Con este dos de abajo Se cancelan Entonces ya nada más Nos queda uno entre pi Y aquí lo mismo Y entonces Aquí ya tenemos Exactamente la integral Que nosotros queremos calcular ¿Qué hacemos Con esta otra integral? Bueno Ahorita vamos a ver Pero vamos a A quitar La variable t Vamos a asignarle un valor Como ya mencioné Hace un momento El valor evidente Es t igual a uno Para que así nos quede A por x Entonces hacemos T igual a uno Y entonces Del lado izquierdo Tendríamos F de uno ¿Sí? Vean que en el uno No hay una discontinuidad Así que Estas integrales Convergen Exactamente a F de uno Y F de uno Pues es igual a E elevado a menos A por uno Como Uno es mayor que cero Se toma esta parte Entonces queda aquí E elevado a menos a Ese es el valor De f de uno Aquí quedaría Coseno de a por Por x Aquí queda seno de a por x Sí, el seno es impar Pero multiplicado por la x La x también es impar Y un producto de funciones impares Da como resultado Una función par Entonces por eso Todo esto es par ¿Sí? Bueno Este Entonces Llegamos hasta esta expresión Esta es la integral Que nosotros queremos calcular Así que la podemos despejar Pero necesitamos conocer Pero necesitamos conocer El valor de esta otra integral Y resulta Que esta integral La calcule La demostré En el directo Número 5 Que ya va Varias veces Que les repito El directo Número 5 Que es Sobre transformada La de Fourier Así que sí Es muy importante Que lo vean Si quieren ver todo esto ¿Por qué lo hago con fórmulas? Pues porque así Se suele trabajar En este tipo de problemas Igual si quieres saber De dónde salen las fórmulas Pues precisamente Para eso tenemos El directo Número 5 ¿Sí? Que de hecho No hay ningún problema En usar fórmulas O sea Lo importante Es saber De dónde salen Las fórmulas Una vez que ya uno Sabe de dónde salen Pues uno las puede usar De memoria Sin ningún problema Es como cuando Cuando usamos El teorema de Pitágoras Para calcular La hipotenusa De un triángulo Lo podemos hacer Siempre demostrando ¿No? Y haciendo Trazos Y demostrando Que dos líneas Son paralelas Y luego No sé Hacer un montón De cosas ahí Pero no hacemos eso Usamos directamente La fórmula Porque ya conocemos El teorema bien Entonces Eso es lo que hacemos aquí Bueno Entonces Esta fórmula La demostramos Precisamente De una manera similar Lo hice Mediante una transformada De Fourier Solamente Que aquella función Era E elevado a menos Valor absoluto De A Por T Con esa Transformada De Fourier Se puede deducir Esta integral Si quieren ver Cómo se hace Miren este directo Ahí Ahí lo explico Directo número 5 El enlace Está en la descripción De este video Entonces Ya sabemos Que esta integral Es igual a Pi sobre 2 De la exponencial De menos Valor absoluto De A Pero como A Es mayor que 0 O sea Es positivo Valor absoluto De A Es A Así que Nos queda así Pi entre 2 Por e elevado A Y ya Ya está Prácticamente Hecho Ya nada más Hay que despejar Aquí Este pi Con este De acá Se cancelan Y esto Lo pasamos Al otro lado Como menos Un medio De e A La menos A Hacemos La resta Y queda Un medio De e Elevado A Este pi Que está Dividiendo Pasan Multiplicando Y ya Está Demuestrado Esto De aquí Es igual A esta Integral Es exactamente Lo que Queríamos Demostrar Muchísimas Gracias A todas Las personas Que me Apoyan Con su Membresía En Youtube Y En Patreon De verdad Infinitas Gracias Por todo Su apoyo